Los gobiernos deben ocuparse por preparar y formar a las futuras generaciones para que encaren con éxito los desafíos y retos del mañana. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar el Mundial de Robótica Ciudad de México 2018 First Global Challenge. Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump sostuvieron que el gobierno federal no tiene la responsabilidad ni la obligación de monitorear a los niños migrantes, una vez que son asignados a hogares adoptivos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció diversos nombramientos para el sector agropecuario en la administración entrante, además de la creación de un nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, donde se incluye la fusión de Diconsa y Liconza. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no dejará ningún adeudo a la próxima administración federal y facilitará toda la información necesaria para llevar a cabo una transición ordenada sin afectar a los productores del país, así lo aseveró su titular, Baltasar Hinojosa Ochoa. La cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, falleció este jueves a los 76 años de edad en su casa en Detroit, Michigan, luego de una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Tras el anuncio del piloto español Fernando Alonso de su partida de la Fórmula 1 al concluir la presente temporada, en el Gran Premio de México se prepara una despedida especial para el conductor del equipo McLaren. La Plaza Central de Bruselas se tapiza con los colores y la cultura mexicana, desde el 15 al 19 de agosto, en ocasión de la 21ª edición de su alfombra floral, que tiene a México como invitado de honor. Notimex, comunicación global.